Yo que es mi destino, quiero volar y volar, volar y volar, volar y volar, volar y volar. No me quisiste, pero vas a estar muy triste. Y mi palabra es su rey, no tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Eres alga y delgarita! ¡Eres alga que cuerpo de cinturita no la cambiaría, pero sigo de que fuera mal con su tenencia. ¡Eres versos de cristal que desmerganta una gran voz! Como no te puedo hablar, por eso me engordeando, porque me importa mucho. ¡No me hagas andar penando! Me subí al cerro más alto a preguntarle a Cumpido ¿Ya cuál era la campana donde se tocaba el nido Para olvidar ese gratuito y dar la vuelta a Cumpido? Cumpido me contestó con el transporte al vino La mujer que se hace los anales pronto sin destino Se accedió a Cumpido ¡Gracias! Pues me circuito. Vanece, rapito. Amén. seesponde Especidad Ref Естьp quantus pied belong Y aquí se acuerden tantos versos de la delgadita No la cambiaría por otra Aunque fuera más bonita No, 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 no